Como ven estamos en el mall y están los clones acá, saluda a la cámara por favor, muy bien Esos son los clones, ¡oh! me está disparando, vale, gracias muchachos Ahí se fueron los clones aquí, que andaban recorriendo el mall de Buenaventura Hola amigos y amigos, estamos en un nuevo video de Aventura con los Marques En esta oportunidad vamos a visitar el mall Arauco Premium Outlet de Buenaventura Aquí en Santiago, en la comunidad de Quilicura Donde visitaremos, entre otras tiendas, Nike, que me han pedido mucho que visite la tienda Nike Y vamos a proceder a ir en este momento para mostrarles algunos precios, unas comparaciones y para que lo puedan ver Espero les guste el video y vamos camino a Aventura con los Marques Arauco Premium Outlet Quilicura Bueno, venimos entrando al mall, al mall Arauco Premium Outlet de Buenaventura Y vamos a empezar a recorrer y ver qué pasa Hay una exposición de superhéroes, de Marvel, de Star Wars, no sé Aquí, justo entramos por la sección de patio comida, donde está bravísimo el tema de los helados Y llegamos a la tienda Nike, acá en el mall, Nike Factory Store Vamos a ingresar a la tienda Nike Vamos a ver las ofertas que están acá Y les voy contando Nike Arauco Outlet Premium Quilicura Por ejemplo, aquí ya encontramos unos polerones que están a $19.990 Bastante bonitos Y ya está todo lo de zapatillas Vamos a ver las zapatillas de mujer rápidamente Tenemos zapatillas a $49.990 $59.990 $49.990 $29.990 Esas son más o menos las zapatillas y los modelos que hay acá Nike Acá hay unas más exclusivas $78.990 $78.990 Acá hay unas más económicas $34.990 Bueno, hay precios para todo lo justo Acá hay de hombres a $49.990 Hay unas un poco más caras que están $83.990 $110.990 Ya los precios se están yendo a las nubes Esta está más aceptable $49.990 Otra $49.990 Exacto $42.990 Y al fondo vemos una que están $49.990 $42.990 $39.990 Y $49.990 La negrita Acá está $57.990 Una de mujer Esta es la que le gustó a mi hija Se la voy a mostrar ¿Qué talla tengo que encontrar? Vale $39.990 Oye, ¿qué parte tengo que encontrar? No sé, después lo vamos a ver Pero es que estoy grabando $39.990 Y esa es la que le gustó a mi hija La encuentro un poco exótica yo por decir lo menos Pero le encantó a ella Ahí está viendo zapatillas Bueno, está el mismo modelo Por allá Ahí va a ir a ver A mí personalmente para ella me gustó $57.990 Acá tenemos balones de fútbol A $99.990 Nike $9990 Balón de fútbol Nike Acá hay un Como un polerón acá $19.990 Nike Unos pantalones de buzo $19.990 Bueno, aquí encontré los Jockey Nike Que alguien por ahí me preguntó En algún momento Pero los Jockey Nike Están a $17.000 $16.990 Como pueden ver Y aquí hay uno negro En oferta Que está a $5.990 Pero en general Están a $16.990 O sea, $17.000 Pesos chilenos Estamos en la tienda Nike Acá comprando Viendo precios un poco excesivos Pero los muchachos Están viendo Ahí Paolita Está viendo los precios ¿Cómo estás ilusionada? Estamos en Nike ¿Qué opinas Sofía? ¿Están muy caros los precios? ¿Cómo una sopa que puede gustar Más de 130 lucas? Así es El tema Nike Chile Bueno y por último Antes de retirarme La tienda Nike Les voy a mostrar Aquí unas poleras Que están a $15.990 Y son estas Poleras Nike A $15.990 Distintos modelos Aquí en Nike Arauco Buenaventura Santiago Seguimos caminando Acá por los pasillos Del centro comercial Y vamos a ver Que nos depara Más allá Vamos a ver Un poco más Y les estamos contando Que nos depara Este centro comercial Acá en Buenaventura Arauco Estamos aquí en el mall Todavía Y acá están los clones Como ven Estamos en el mall Y están los clones Acá Salude a la cámara Por favor Muy bien Esos son los clones Me está disparando Vale Gracias muchachos Ahí se fueron los clones Aquí Que andaban Recorriendo el mall De Buenaventura Aquí estamos En las tiendas Surprise Que da Kipling Timberland Mammoth Marmoth North Face Dolce & Gabbana Gap Polo Broke Brothers Y Banana Republic Están todas estas Ofertas En esta Zona del centro comercial Owlet Surprise Aquí uno parte Viendo los productos De North Face Las parcas Están en un 50% De descuento Aquí por ejemplo Hay una parca De hombro Que va desde 100.990 Olerones de hombre Desde 27.990 Olerones North Face Y Softshell Hombre Desde 52.990 Parcas 50% De descuento Todo Desde 59.990 Que es Esta cosa De Marmoth Estas Chaquetas Marmoth 59.990 Y así Un montón De productos En oferta En esta zona Bueno Acá tenemos Jeans Gap De mujer Desde 23.990 O sea Hay variados Precios Y modelos Pero van Desde 23.990 Los precios Son jeans De mujer Gap Marca Gap Originales Y acá tenemos Carteras Keeping Son carteras Muy exclusivas Acá Esta por ejemplo Vale 75.990 No 75.000 Vale Cerrado Y estas carteras Son medias caras Si Aquí está en oferta Esta 33.990 Carteras Keeping Y amigos Ese fue el video Espero les haya gustado Visitamos el mall Visitamos Nike Como se lo habíamos prometido Encontramos unos clones Por ahí de Star Wars Espero que el video Les haya gustado Suscríbanse al canal Hagan sus comentarios Acá Pidan si quieren Que veamos otras cosas Y por favor Suscríbanse Y denle me gusta A este video Seguiremos Haciendo videos Para ustedes Y espero que Nos sigan En todas las redes sociales Aventura con los Marques Está acá Los esperamos Chao Aventura con los Marques Aventura con los Marques Aventura con los Marques Aventura con los Marques